Muchas gracias, bienvenidos de nuevo y gracias otra vez al público, aunque se lo decimos sin estar en antena, también quiero subrayarlo ahora. Gracias por venir y hacer posible espectáculo en tiempos difíciles. Y ya está aquí Romero, que igual te hace una sección como te coge la carta para los Reyes Magos. Pero oye, que transmites una comodidad apabullante. Pues claro, y así me protejo de la influencia maligna. Este sofá maldito tiene la gente que se sienta aquí, que nos va a matar a todos. Ya, ya, ya. Este sofá maldito. No me joder, no digas. Te iba a preguntar si viste la entrevista a Nacho Duato y le decís... Sí, estaba yo también, sí. Perdona, pero a lo mejor te enteras más si la ves por la tele que haciéndola. Ya. Oye, ¿por qué me dices eso? Pues porque de los nervios del directo uno a veces no está tan concentrado. Claro, claro. Y porque tú vas un poco a tu bola. Pero me encanta. Confianza de asco. No, me gustó la entrevista. Nacho Duato me parece fabuloso. Pero te diste cuenta, ¿no? Sí, es un tipo que va por... ¿Eh? ¿Te diste cuenta, no? ¿Me di cuenta de qué? Yo no me estaba escuchando. No, sí. ¿De cómo se sentó? ¿Qué me ibas a decir? No, que es un tipo que va un poquito en la vida, va con el miembro fuera ya. Sí, sí, sí. Porque ya está en una edad... Es fuera pollismo a tope, sí. Exacto, vale. Sí, me encanta, me encanta. Sí, 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 sí. Sí, pero vamos, que te diste cuenta de cómo se sentó. Bueno. Vale, pues fíjate en la pierna. A ver, a ver, cómo se sentó. Le volvió a pasar. Mira la pierna. Sí, otra vez. Lo hizo, lo mismo que le hace a Cimas. La posición. El mismo efecto de Cimas. Mira, pon a Cimas, míralo, lo mismo. El efecto de Doña Rogelia. La posición Cimas, sí, señor. O sea, este sofá nos está jodiendo la carrera a todos. O eso, o Cimas tiene aptitudes para la danza, pero... Eso es tan improbable como que Maldonado tenga un don para los trabalenguas o coronas para controlar su esfínter. Claro, claro, claro. Yo pagaría por ver a Cimas vestido con un tutú, ¿eh? Pues es proponérselo. ¿Eh? Es proponérselo. Sí, 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 sí. De bailarín. Pero Cimas es como un perro cimarrón. Lo mismo te dice que sí, que no. Ya, ya, ya. No te comes la mano que te muerde. Ya, ya, ya. Me quedo así para toda la sección, ¿vale? Vale. He pensado que hace mucho que no pongo una cabecera para mi sección hecha por los telespectadores. ¿Os acordáis que alguna vez había puesto... Pues tengo una. Hombre. Vamos a verla. A ver. Uf. Uf. Bueno. Entendemos por qué hacía mucho que no ponía una cabecera, ¿verdad? Bien para la comedia, pero no cumple con los estándares de calidad, pero vamos. Ni de una serie local, ¿eh? El puto sofá otra vez. Ese día me la jugó. Me hizo una buena jugarreta. Hombre, pero si te tiras como un loco, te tiraste. Bueno, bueno. Pero un buen sofá aguanta. Vale, en fin. Bueno. Desde esta atalaya que me proporciona la televisión, quiero hablar de un tema que os atormenta, telespectadores, desde hace un tiempo, aquí y en casa. Cada semana me llegan varias consultas que aluden a este respecto, a este asunto. Así que os voy a poner un resumen que he hecho con tres de ellas. No he querido coger más, solo con tres. Ya haréis una idea. Porque todas van tratando de lo mismo. Vamos con este mix de consultas. Ah, me encanta. Quería solo comentaros que me he dado cuenta que al paso del tiempo se os ha ido poniendo el pelo gris primero a Andreu y luego a ti y a Berto. Berto, hemos visto un programa tuyo hace nada en el programa de Buena Fuente donde serías hiper canoso. O sea, ya tienes una edad, ¿no? Pero es como, estás demasiado canoso. Me acabo de dar cuenta de una cosa muy curiosa. No sé en qué momento el color de pelo de Berto ha copiado el color de pelo de Andreu. Tiene exactamente ahora mismo el mismo color de pelo. Es bastante extraño porque hace unos años Berto tenía el pelo como mucho más oscuro. Entonces no sé cómo ha pasado eso, en qué momento ha ocurrido. Es premeditado a lo mejor, se tiñen el pelo igual. Sí, sí, sí. Y cada semana, tres, cuatro, cinco consultas. Y nos lo teñimos para envejecer. Y acerca el zoom, acerca el zoom. A ver si me pudierais ver los puntos negros también. Nos lo teñimos en lugar de lo que hace la gente normal para envejecer, para ser más... Sí, porque somos idiotas, ¿no? Sí. Vamos a ver, queridos telespectadores, ¿qué pensabais que iba a pasar? ¿Qué esperabais? ¿Sabéis lo que es estar aquí dentro y hacer chiste para que os riáis cada semana? Pues es muy parecido a ser un hueso de jamón en un caldo. ¿Os lo habéis intentado comer después? Pues ya lo habéis entendido. Todo tiene un precio. Y no solo es la propia tele que te corroe y te reseca por dentro. Es Jordi Hurtado también. Ya. Está en activo y nos roba la energía vital a los demás. Ya. ¿O creéis que es gratis lo suyo? ¿Creéis que es gratis lo suyo? Perdón, perdón. No, él... Él llega por la mañana, toca los cables de la tele... Y nos roba. ¿Sabéis lo que...? ¿Estamos todos comunicados por cable con Jordi Hurtado para transmitir nuestra energía? ¿A ti no te ha preguntado nunca la gente? Oye, ¿tú que sales por la tele? ¿Por qué no le dicen a Jorge Javier? Se creen que vivimos juntos. Sí, es verdad. Es verdad, sí. ¿Sabéis lo que creo que os pasa? ¿Sabéis lo que creo que os pasa? Con todo el respeto, ¿eh? A los telespectadores. Entonces, creo que os confunde ver películas de dibujos animados y programas con personas de verdad en la misma televisión. Entonces, os pensáis que todo es lo mismo. Y claro, veis Toy Story, veis Toy Story 4 y encontráis a Woody igual. Dicen, pues ¿cómo está Woody? Si está hasta mejor. Sí. Pero os voy a decir una cosa. Toy Story 1 es de 1995, Toy Story 4 de 2019. Escuchad bien la voz cuando veáis esas películas, porque la voz se la pone en todas las películas Tom Hanks. Ya. Vamos a ver a Tom Hanks, si no nos importa. 1995, 2019. Así que cuando escuchéis cosas como, hay una serpiente en mi bota, pensad también, hay un poquito de pelo en mi almohada, hay un poco de pis en mi calzoncillo. Hay un poquito más de pellejo en mi escroto. Eso no. Eso no. Estamos aquí. Por cierto, perdona que te haga un paréntesis, que si no voy yo mal encaminado. La versión española la hace José Luis Gil. Sí, José Luis Gil también. Bueno, José Luis Gil siempre pareció mayor. Presidente de nuestra comunidad. Sí, pero él tiene suerte, tiene la suerte del calvo. Sí, es verdad. Que se queda congelado en el tiempo. Es verdad. Cuando la gente se queda calva, de alguna manera es más difícil identificar la edad. Sí, sí, sí. Bueno, pero esto es otro tema que no quiero desarrollar. Estamos aquí, amigos y amigas, no solo para haceros reír, sino también para recordaros que cada carcajada es también una bocanada de oxígeno que te oxida un poquito más todas y cada una de las células de tu cuerpo. Hostia. Y otra cosa os voy a decir. Al ritmo que va este año, no me quiero ni imaginar lo que os vais a encontrar sentados en esta mesa la temporada que viene. Esto se va a parecer cada vez más al mármol de una tocinería a la hora de limpiar los despojos del día. Oh, hoy, 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 hoy. Y para acabar, esas películas de las que he hablado las podéis ver en Disney+. Es verdad, Disney+, sí. Lo hemos comentado antes también. Sí. Un aplauso para Disney+. Un aplauso para Disney+. Sí, para Disney+. Has visto el de Mandalorian, ¿no? Sí. Pedro Pascal. Ha estado feo eso que has dicho. Viene el actor, creo que es él, porque lleva una máscara. Bueno, pero es el cachondeito que hay siempre, ¿no? Sí, pero es que sí, él es él. Bueno, incluso se está especulando. Eso no ha sacado el tema de que si en la segunda temporada es él o no. Bueno, se ve que hay dos. Se ve que está él y el doble, creo que es el hijo de John Wayne. ¿Qué me dices? Sí, que es actor también. ¿El hijo de John Wayne? Se ha quedado muerto, ¿eh? Sí, sí. Hombre, pero el hijo de John Wayne tiene que ser ya más viejo que... Me dicen mis compañeros, es correcto. ¿Sí? Sí. Hay como una pantalla ahí que van hablando. ¿El hijo de John Wayne? El hijo de John Wayne. ¿El John Wayne cuando murió? Pues igual dejó el semen en un tarro. Joder, no lo sé. Claro, yo no se puede hablar contigo. Es lo primero que se me ha ocurrido. Bueno, vale, vale. Vale, pero sí, sí, es hijo de John Wayne. Vale. Bueno, escuchemos ahora a Antonio. Venga, vamos. Hola Berto, hola Andreu. ¿Qué tal, cómo estáis? Mi consulta es por el siguiente motivo. Desde que era pequeño siempre me han dicho que me parecía mucho al entonces Príncipe de Asturias. Hoy en día, pues el rey Felipe, ¿no? Y el caso es que según pasan los años, pues yo noto que la gente cada vez me lo dice más. De hecho, tuve que quitarme la barba que me dejé un tiempo porque es que, bueno, yo he estado trabajando de camarero y esto es cierto y un cliente se me ha levantado de la mesa y se me ha hecho un selfie diciendo, mira, voy a poner en el grupo de WhatsApp que me está sirviendo la comida al rey. Jo, jo, jo. Bueno, que no es que me moleste, ¿no? A ver, peor es que te den una pata en los huevos, ¿no? Sí, hombre, eso siempre. El motivo de llamaros era porque llevo tiempo sin trabajar y, total, tampoco tengo nada más que hacer por si se os ocurría alguna manera de que le pudiese sacar partido a esto o, no sé, utilizarlo de alguna manera para poder aprovecharlo de alguna manera, ¿no? Ya que me acompaña desde que tengo mis primeros recuerdos y supongo que va a ser todo lo iré igual. Incluso el timbre de vos. Mira, mira, ahí sigue. Bueno, hemos pensado que... ¿Y no manda foto? Claro, es que yo esto es lo típico, que lo escucho el audio y pienso, va, será lo típico que dicen, me parezco como a mí me dicen que me parezco a ti, que será en el blanco de los ojos, ¿sabes? Pero envía una foto. Vamos a ver. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Perdona, Majestad? ¿Qué puta broma es esta, Majestad? ¡Oh! ¿Perdona? ¡Oh! ¡Perdona! ¡Perdona, Perdona, Perdona! ¡Ah! Es igual. ¿Cómo se llama? Antonio. Antonio. El rey Antonio. Antonio primero. Antonio. Anthony the first. Uf. Bueno, y esto es lo que os quería enseñar, porque... Qué lástima que el rey emérito no esté en España, si no le podríamos preguntar, a lo mejor también, ¿no? Ah, porque... Me estoy metiendo en un jardín, ¿no? A lo mejor hizo como John Wayne. Yo qué sé. A lo mejor hizo en John Wayne. Bueno, bueno. ¡Oh! Una cosita. Una cosita. Hasta aquí, hasta aquí el tema. Obviamente, entenderéis que no tengo nada más que decir sobre este asunto, porque los elementos que tengo para hacer una broma son, A, un señor que no trabaja, y B, Felipe VI. Ya. Entenderéis que todo lo que se me ocurra lleva directamente al despido o a prisión. Oye. ¿Y a qué hemos venido aquí, a reír o a hacer la revolución? No. A envejecer riendo. Claro. Que te quiero preguntar una cosa, bueno, y te uso de intermediario. Supongo que Antonio no tendrá problema en que yo use esa foto para ampliarla y la quiero poner como que presida el backstage del programa. No hay problema, ¿no? No, pero si se parece tanto al rey, no es como poner una foto del rey. Pero es Antonio. O sea, es mi duda de siempre. Si tú te haces una funda para el pene exactamente igual... ¿Cómo vinculas el rey con el pene? Es que, Berto, me tienes loco, tío. O sea, no es lo mismo que enseñarlo. O sea, bueno, vale, vale, vale. Bueno. Bueno, antes de irme, una cosa. El reto de depilar, de depilarme, que sé que lo estoy arrastrando y hay gente que se cree que es cachondeo. Lo quiero hacer, lo quiero hacer. Nos vamos a depilar. Sí. Pero es que ha entrado una posibilidad de reto nuevo. Sí. Que yo creo que hay que darle prioridad. Lo tenemos que hacer primero. ¿Ah, sí? Sí. Yo no me había enterado, pero los chicos del programa dicen que lo han capturado en unos comentarios de no sé dónde. A ver. Pero, bueno, esto lo ha escrito... Hombre, qué guapo estoy, ¿no? Mira, dice, aún espero haber hecha realidad esa idea de Andreu en respuesta al peor temor de Berto. Quedar calvo, que lo haría parecer un pájaro. Sí. Hacer que se afeite la cabeza y construir una jaula gigante para que se pare en un palo como un pajarito. Hostia, sí, es un maravilloso. Es maravilloso. Esto hay que darle prioridad. Un piolín humano. Hay que darle prioridad. O sea, raparme no, pero ponerme una calota o un calvo falso. Sí, sí, una calva. Traje de pájaro y una jaula tamaño real que me pueda subir yo en un palito. Hombre, eso es maravilloso. Eso hay que verlo antes de depilarme. ¿Has preguntado si el Ondas te lo pueden retirar? Porque cuidado con eso también. Sí, dicen que me lo van a retirar cuando te retira a ti el Premio Nacional de Televisión. Ya, claro, claro. Vale, pues... Van a hacer un combo. Compro jaula grande. Compra pesadilla aviar, le vamos a llamar a este reto. Pesadilla aviar. Pesadilla aviar. Me encanta. Aquí lo dejo puesto. Primero vamos a por este y luego al otro. Perfecto, Berto. Yo creo, también te quiero pedir otra cosa. Ya que es tu día y ha salido a colación John Wayne, a mí una de las cosas más graciosas que te he visto hacer y disfrutado a tu lado es verte andar como John Wayne. Sí, imitar a John Wayne andando. ¿A ti no te importaría acabar el programa marchándote, enseñando a la gente cómo andaba John Wayne? O me parece un claro. Yo creo que a ti no nos puede buscar una música del oeste. Vamos a marcharnos. Oye, antes digo una cosa bonita, que estoy muy agradecido por el Ondas, que se dedico a todo el equipo, obviamente, y que aprovecho que si volvéis a escuchar hablar de la serie, que la miréis, que está toda en Movistar y está entera. Ya, ya, ya. Y es cortica. Vale. Voy a echar para mirar las que hay muchas, pero coño, ahora os escucháis. Perfecto, apuntado. Es el agradecimiento más idiota que se puede hacer. No, no, hombre, coño, está muy bien. Oye, recordemos, ¿no? John Wayne lo tenemos en la cabeza, icono, películas, oeste. Bien, perfecto. Vale. Bueno, eso lo sé. ¿Hacen música? Hostia, no sé si me saldrá que hacía mucho. Es decir, te va bien esta música. Sí. Vale. Puedo una cosa, yo me iré, me pongo en la puerta. Pero cógeme esto. Yo les digo que hasta mañana. Cógeme con esa cámara. Vale. Vale. Venga. Pues venga. ¿Vale? Hasta la semana que viene yo. Perfecto. Venga. John Wayne andando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!